Bueno, buenos días. Comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos de gobierno, del Consejo de Gobierno, hoy, 9 de abril, día de Jueves Santo, y quiero especialmente hoy, bueno, pues, felicitar y recordar a todos aquellos creyentes y no creyentes para los cuales estos son unos días especiales. No hace ni un mes, probablemente, que se nos preguntaba sobre el confinamiento o no, la posibilidad o no de celebrar la Semana Santa estos días. Está siendo una Semana Santa muy especial para muchos creyentes, para muchos cofrades, para no creyentes también, y probablemente esta es una Semana Santa que cobra mucho más sentido en estos días de lo que otras Semanas Santas han podido tener. La Junta ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno la transferencia de crédito por importe de 3,3 millones de euros para abonar parte de las subvenciones al alquiler de vivienda en lista de reserva. Como todos ustedes recordarán, el pasado 3 de diciembre se aprobó un crédito que permitió a 9.056 familias que se beneficiaran de una subvención para el pago de alquiler que daban familias en reserva. Nos comprometimos entonces a que nadie quedaría en reserva por falta de presupuesto y hoy el Consejo de Gobierno va a permitir que 2.100 familias más puedan beneficiarse de estas ayudas. En concreto, cada familia va a recibir una media de 1.600 euros, lo que les permitirá abonar el 40% de la renta o incluso el 50% si el perceptor es menor de 35 o mayor de 65 años. Esta transferencia de crédito se suma a los 15,3 millones de euros de aquel momento. Se alcanzan, por tanto, los 18,3 millones de euros en esta convocatoria de 2019 y esto ha permitido a 11.156 familias ser beneficiadas por esta convocatoria, que en estos días también cobra un interés especial. Por otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda apuraba también hoy su adhesión al Fondo de Facilidad Financiera por valor de 291 millones de euros. Esto nos va a permitir disponer de liquidez también en estos días y disponer de una financiación adicional en unas condiciones muy favorables. Como todos saben ustedes, las condiciones financieras de este préstamo se concretan en un plazo de 12 años, incluyendo cuatro años de carencia, y el tipo de interés es el equivalente al coste medio de la deuda del Estado en el mismo plazo. Por tanto, disponemos de mayor liquidez para afrontar también los gastos derivados de esta crisis. Y esto es así porque Castilla y León aún mantiene un nivel de endeudamiento tres puntos inferior a la media nivel de endeudamiento que le permite acudir a estos sistemas, a estos esquemas de financiación. También la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia, incrementa hoy la aportación a las entidades locales a través del Acuerdo Marco y como consecuencia de los fondos destinados a la lucha contra el COVID-19 en 11 millones de euros. De estos 11 millones de euros, 1.768.000 van a ir destinados a garantizar el derecho básico a la alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de los centros educativos. Por otro lado, se dedican 9 millones de euros del Fondo Social Extraordinario destinado a cubrir exclusivamente las consecuencias sociales del COVID-19 que se van a destinar a diferentes tareas en los ayuntamientos y diputaciones de la asistencia, trasladar al ámbito domiciliario servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, higiene y otros muchos. Siete millones se han repartido entre las 24 corporaciones locales de manera proporcional a lo recibido en el año 2020 y otros dos millones servirán específicamente para financiar el esfuerzo económico que tienen que realizar las corporaciones locales que disponen de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad. Esto estará colgado el reparto en la página web de la Junta, no vamos a detallarlo en profundidad. También se ha decidido hoy aprobar la subvención a la RTVE de Castilla y León para la consecución de los objetivos y necesidades de interés público. Esta subvención de la que se aporta en este momento lo que corresponde a este primer trimestre, entendemos que es esencial, sobre todo en un momento como este, porque en un momento como este hay que reconocer que la RTVE de Castilla y León está prestando un servicio muy importante a los ciudadanos de Castilla y León y, por tanto, en este primer trimestre se van a abonar los primeros 6 millones de euros que corresponden a la tarea ya realizada. El segundo, de 6,7 millones restantes, se abonará posteriormente, una vez se dé por finalizada la situación de crisis actual vinculada a la crisis del COVID-19. Pasamos a relatar la situación a día de hoy en las residencias. También tengo que decirles que el Consejo de Gobierno durante estos días ha tomado también la decisión de hacer públicos todos los datos de mortalidad que obran en nuestro poder en las residencias, en todas las residencias de Castilla y León, de tal manera que nosotros vamos a procurar nuevamente seguir siendo lo más transparente posible en la evaluación de esta crisis y en sus resultados. Saben ustedes que esta comunidad publica de manera diaria no solamente los casos confirmados, también las sospechas. Ha publicado la mortalidad en el mes de marzo, en todas las residencias, comparada con los últimos tres meses de marzo. Nuestra intención es que la información permita a todo el mundo conocer el alcance exacto, lo más exacto posible de esta crisis y, por tanto, hoy damos un paso más aportando esta información de mortalidad global en las residencias a día de hoy, durante este periodo. En las residencias de Castilla y León hay 45.351 residentes en este momento. Se lleva acumulada una mortalidad de 1.805 personas, 545 de ellas confirmadas como casos de COVID-19, con síntomas 817. Hay un total de 1.582 casos de COVID-19 confirmados a día de hoy en nuestras residencias, aislados compatibles con síntomas de COVID-2.679 y en aislamiento preventivo sin síntomas 5.198. Esto es lo que corresponde a las residencias. Yo creo que ahora la consejera de la Sanidad va a dar los datos de la situación sanitaria y luego hablaremos finalmente de las propuestas del Consejo de Gobierno con respecto al confinamiento. Antes de esto, también quiero informarles de que todos los consejeros de la Junta de Gobierno van a solicitar comparecer a las Cortes de Castilla y León para informar de la situación en sus respectivas consejerías. Esta solicitud se va a trasladar este mismo lunes a las Cortes de Castilla y León para que los representantes de la Voluntad Popular sean informados directamente por los consejeros de la situación de cada una de las consejerías, de cada una de las áreas de cada una de las consejerías a día de hoy en la Comunidad de Castilla. Doy la palabra a la consejera de Sanidad. Buenos días. Hoy estamos en el 26º día de la declaración del estado de alarma. En general, intento dar los datos de manera lo más ecuánime posible, de manera sosegada. Pero hoy no puedo evitar lanzar un mensaje de preocupación, de máxima preocupación. Estamos en una situación en la que todavía no hemos alcanzado la meseta. Estamos, es cierto, teniendo cada día menos casos, pero seguimos teniendo casos. Cuando veo las imágenes que ayer veíamos de las salidas de Madrid, es cierto que estaba pasando porque se hacían más controles, pero había demasiados coches, demasiadas llegadas de personas a sus segundas residencias durante estos días. Esto no puede ser. Tenemos que seguir haciendo la cuarentena social. La única manera de relajarnos es cuando ya digamos tenemos cero casos, seguimos teniendo casos. Tenemos que seguir haciendo la cuarentena social. Nos tenemos que quedar en nuestras casas. No podemos ir a las segundas residencias. El máximo problema que ha tenido esta comunidad ha sido precisamente ese, la masiva llegada de personas de otras comunidades que venían con infección y que esa infección se instaló en nuestras diferentes provincias. Por lo tanto, ruego encarecidamente que no se salga a la calle y desde luego que no se vaya a nuestras segundas residencias porque evidentemente si a Segovia llegan más casos y llegan más casos a segundas residencias, vamos a tener un problema. Tenemos un problema claro que es evidente de incidencia alta con un sistema sanitario que está haciendo miles de esfuerzos y evidentemente no les podemos pedir más, no van a poder más. Por lo tanto, tenemos que ser cautos. Hay que evitar los nuevos contagios y la única manera de hacerlo es quedarnos en casa. Y antes de seguir, lo que quiero hacer es dar nuestro agradecimiento a la solidaridad y el compromiso de nuestros propios profesionales, de la propia comunidad autónoma y también a la de los profesionales y gestores de algunas comunidades como pueden ser Madrid o como puede ser La Rioja. Esta crisis está demostrando algo muy claro y es que no hay fronteras, no hay barreras y que la única manera que podemos enfrentar esta crisis con fuerza es hacerlo todos juntos y por lo tanto estos ejemplos son claros. Yo no puedo dejar de evitar hablar de dos ejemplos que a mí me parece que son absolutamente maravillosos. El jefe del servicio de cardiología del Hospital de Salamanca con dos cardiólogos más se ha trasladado a Soria para dar apoyo al complejo asistencial. Igualmente, quiero agradecer a todos los profesionales y voluntarios del SAMUR de Madrid que están recalando tanto en Soria como en Segovia. Son todos ellos profesionales de altísimo nivel y con su trabajo van a ayudar a seguir adelante e a intentar salir de esta terrible pandemia. Gracias a todos y a cada uno de ellos y gracias a todas las personas y los profesionales que de manera silenciosa están haciendo con su inmenso trabajo que esto funcione y esto funcione bien. Yendo a los datos, casos confirmados en España, 152.446 casos confirmados, 52.165 altas y 15.238 fallecidos. El número de casos en Castilla y León en total son 10.518 casos, de ellos 460 casos nuevos en las últimas 24 horas. Vamos a tener cada vez más casos, pero porque vamos a hacer y estamos haciendo cada vez más pruebas, pruebas en residencias, pruebas en centros donde estamos viendo que va a aumentar. Los casos que tenemos en Ávila son 825, nuevos en las últimas 24 horas, 32. En Burgos, 1.080, nuevos 27. En León, 1.455, nuevos 57. Palencia, 545, nuevos 21. Salamanca, 1.956, nuevos 41. Segovia, 1.571, nuevos 91. Soria, 872, nuevos 23. Valladolid, 1.846, nuevos 160. Zamora, 368, nuevos 8. Es decir, tenemos 460 casos nuevos en estas 24 horas, pero como he anunciado vamos a tener más. ¿Por qué? Pues porque estamos ya extendiendo todas las pruebas que hemos comprado y las que nos han llegado del Ministerio y va a haber muchos más casos confirmados en estos días. Pero también es cierto que tenemos un sistema de registro que nos está también ayudando a ver cuál es la globalidad de la situación y esto es el sistema Medora a través de las enfermedades de declaración obligatoria urgente y el COVID-19 lo es y esto nos lleva a decir que en el momento actual tenemos 38.554 casos. La incidencia en atención primaria sigue reduciéndose y esto es un buen dato. El jueves pasado tuvimos una incidencia de 1.300 y hoy es de 1.000 nuevos casos diarios, pero hay casos nuevos, hay casos nuevos diarios. De casos hospitalizados en el momento actual tenemos 2.168 casos hospitalizados que suponen un 6,3 del total de casos. De ellos 1.836 pacientes están en planta. Se mantienen en situación estable. Entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas tenemos un balance de menos 113 pacientes hospitalizados. Es decir, este es el balance entre las personas que ingresan y las que son dadas de alta. Este también es un buen dato, pero por favor no lo empeoremos. Personas en tratamiento con antivirales hay 79 personas que han iniciado tratamientos en las últimas 24 horas. En total hemos tratado 4.773 personas. Los casos en la UCI son 332, 11 de ellos confirmados en las últimas 24 horas y suponen un 15,3% del total de hospitalizados. Vamos viendo que las altas de las camas se van dando en camas de hospitalización y el porcentaje de las UCI va aumentando. Las UCI siguen siendo ahora mismo una zona de peligro dentro del sistema sanitario. Estamos contenidos, tenemos camas suficientes, pero no tenemos que seguir aumentándolo. Todo lo contrario, tenemos que contener y contener se contiene abajo, se contiene en el contagio. No es cuestión de aumentar más recursos que lo estamos haciendo, sino de evitar que haya nuevos casos. Los fallecidos en hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 51 personas nuevas, en total 1.129. Queremos extender como todos los días nuestro pésame a todos los familiares de los fallecidos. Somos conscientes además del dolor que significa saber que nuestro familiar no ha muerto con nosotros, no ha muerto entre nuestros brazos o dándole la mano. Por lo tanto, este pésame y este dolor se lo extendemos a los familiares porque somos absolutamente conscientes del dolor que ellos están teniendo y recordamos que nuestra comunidad autónoma está de luto. Seguimos trabajando con los datos que nos facilita el Instituto de Medicina Forense y Legal. El Instituto Carlos III nos decía que había una sobreestimación de un 63% de casos de fallecidos totales. Es decir, no solamente por COVID, el trabajar estos datos, estas fuentes de datos nos van a permitir acercarnos a la realidad. Vamos a saber fallecidos no solamente en hospitales, no solamente en residencias, sino también fallecidos en domicilio a través del análisis concienzudo o de los certificados de defunción. Estamos triangulando todos los datos porque nuestro objetivo fundamental es saber bien qué es lo que está pasando, saber bien cuántos casos tenemos y saber bien cuántos fallecidos están falleciendo por COVID-19. Las altas en las últimas 24 horas hemos dado 264 altas y en total ascienden a 3.504 altas. El personal aislado son 2.198 profesionales aislados, 1.814 positivos. Todos estos datos están provincializados en nuestro portal de la Junta. Las pruebas realizadas, las pruebas totales hasta el momento actual son 33.749. Ayer se hicieron casi 2.000 pruebas. Estamos intentando mantener el ritmo de 2.000 pruebas diarias para intentar dar mayor visibilidad al problema que nosotros tenemos. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 69% y en las UCIs extendidas del 70%. Quiere decir que todavía tenemos un porcentaje de camas que pueden ser utilizadas pero no tenemos que intentar no llegar a ellas sino todo lo contrario. El balance entre ingresos altas como he dicho han sido de menos 113 pacientes. Tenemos seis pacientes menos en la UCI que ayer. En relación al equipamiento médico entre hoy y mañana vamos a repartir otros seis equipos de rayos portátiles a los tres que habíamos repartido la semana pasada se enviarán seis equipos a LUBU, a Palencia, a Segovia, Soria, Clínico de Valladolid y Zamora. Desde atención primaria nuestras gerencias están trabajando con las residencias de personas mayores y personas con discapacidad. Estamos potenciando la hospitalización a domicilio y en residencias con oxigenoterapia y con los mismos tratamientos farmacológicos que en los centros hospitalarios. Ya hemos comenzado a hacer test de anticuerpo en estas tanto a residentes como a las personas a los profesionales que atienden a las personas que puedan tener síntomas. Yo aquí quiero hacer un agradecimiento muy cercano y muy fuerte a todos los equipos COVID de atención primaria, los COVID de residencia y a todos esos profesionales de atención primaria que están atendiendo a las residencias. En Valladolid se han realizado test en nueve residencias, más de 770 test. En Zamora en cinco residencias, 82 pruebas por el momento. En León se han realizado test a más de 600 residentes o trabajadores de residencias y se van a seguir haciendo estos días de manera intensa. En Valencia se han comenzado a hacer test. En Burgos se han evaluado 114 residencias y ayer ya empezaron a hacer test rápidos en algunas de ellas continuando hoy el trabajo. Salamanca comenzó ayer a hacer los test rápidos. Se han hecho más de 700 test entre residentes y trabajadores que tuvieron síntomas. Segovia lleva ya días trabajando de manera muy intensa y eso explicaba el número de casos nuevos que había en Segovia. Han detectado 263 casos positivos entre residentes y trabajadores. Soria ya ha empezado con Vinuesa a sanitarios y sociosanitarios hoy con otras zonas como Pinares, Covaleda, Burgos de Osma, Duruelo. Avila ha empezado esta semana a utilizar los test de anticuerpos esta mañana y también están abordando muchas residencias. Es decir, la idea es durante estos días y esta semana hacer todas las residencias empezando por aquellas que tienen casos detectados pero evidentemente en un segundo momento y cuando esperamos recibir más test por parte del Ministerio y también de los test que estamos comprando lo podamos extender a la totalidad. Estamos trabajando para poder sistematizar toda esta información y poderla publicar en los próximos días. Es decir, conocer qué se está haciendo en las residencias en cuanto a detección de casos. Esta mañana esta madrugada ha aterrizado otro avión con equipos de protección que contenían 48.480 batas, 11.640 buzos, 3B, 18.000 gafas, 365.000 pares de guantes. Llevamos repartidos hasta el momento actual 15,4 millones de equipos de protección tanto en el ámbito sanitario, sociosanitario, farmacias e industria agroalimentaria y evidentemente lo seguiremos haciendo así a lo largo de estos días a medida que vaya llegando nuestro material. Nos siguen llegando donaciones de empresas. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están ayudando en este aspecto. Queremos agradecer y pongo algún ejemplo. Tengo miedo de quedarme gente de fuera, estoy segura que lo voy a hacer, pero quiero agradecer a Ikea, Valladolid, la donación de equipos de protección, dispensadores de jabón, mesas y el centro comercial Rios Shopping, la cesión de 11 televisores para el hospital clínico de Valladolid para dotar la planta que anteriormente estaba destinada a psiquiatría y ahora es una planta COVID-19. Philips nos ha donado cafeteras que vamos a dar a nuestros equipos COVID-19 atención primaria. Queremos, como mensaje, yo quería acabar diciendo que es Semana Santa, es un momento importante en el que tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Hay diferentes fuentes que señalan que hay población que se ha trasladado como he dicho antes al inicio de mi intervención a las nuevas residencias. Debemos seguir a las residencias, a las segundas residencias. Debemos seguir quedándonos en casa. Es una situación seria. No hemos llegado a la meseta, seguimos teniendo casos todos los días. Tenemos menos, lo estamos conteniendo porque lo estábamos lo estamos haciendo bien, pero tenemos que seguir haciéndolo bien. Es una obligación de todos y cada uno de nosotros. De verdad, cuarentena social, cuarentena social, cuarentena social. Sé que puedo ser muy pesada, pero es que es una medida que sirve y en gran parte todo el esfuerzo que está haciendo una gran parte del colectivo es gracias a esa solidaridad y a entender que la salud es un bien y que tenemos que luchar todos y cada uno de nosotros por ello. Por lo tanto, sigamos haciendo este esfuerzo. Es duro, pero lo tenemos que seguir haciendo porque podemos seguir conteniendo. Llegaremos a la meseta, llegaremos a disminuir los casos y llegaremos un día a decir cero casos, pero esto va a ser con la colaboración de todos nosotros. Juntos, todos, lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Bueno, a ese respecto también la Junta de Gobierno quiere lanzar un mensaje claro hoy y lo vamos a trasladar hoy al Ministerio de Sanidad y lo trasladaremos también en la conferencia de presidentes sobre la estrategia de desescalada en el confinamiento. Solo hay una cosa que decir a día de hoy, no es el momento. No es el momento. Aún no estamos ni mucho menos en un escenario en el que no haya casos. Tenemos que aprender no haya casos nuevos, tenemos que aprender las experiencias de otros países. Es absolutamente precipitado hablar de esto mientras continúa incrementándose. Ni siquiera hemos llegado a la meseta el número de casos. Es verdad que el incremento es cada vez menor, es verdad que empezamos a tener un balance positivo entre altas e ingresos que nos permite pensar que estamos en una situación que va a tender hacia la estabilidad y posteriormente hacia el descenso gradual, pero no es el momento. Si se produjese una situación de desescalada o de relajación de las medidas de confinamiento podría producirse pasados 10 días, 15 días, el periodo de incubación del virus, un nuevo rebrote que pillaría al sistema absolutamente exhausto, como ha dicho la consejera, con las UCIs extendidas justo en el límite de su capacidad y que podría originar una catástrofe. Por tanto, lo que pedimos al Gobierno y lo que pedimos a este Gobierno es que convoque al Comité de Expertos Autonómicos a la mayor brevedad posible para que se comiencen a evaluar las medidas necesarias y el momento necesario que insistimos en nuestra opinión desde luego está lejos de llegar para proceder con seguridad a un eventual descenso del confinamiento para establecer en qué fechas, en qué condiciones de incidencia, en qué condiciones lo podemos hacer. Nosotros vamos a llevar varias propuestas a este Comité de Expertos y quiero reseñárselas brevemente. En primer lugar, es necesario tener la capacidad para realizar testeos masivos, capacidad que en este momento no existe. no existe, insisto. Estamos realizando un número de test muy por debajo de los que serían necesarios para plantear un cambio en esta estrategia. Tenemos que ser capaces de distinguir en nuestra población quiénes han pasado la enfermedad, quiénes no la han pasado, quiénes están inmunizados. Ayer hablábamos del carné de vacunación o del carné de inmunidad. Eso va a permitir que la población que ya está inmunizada pueda moverse con más libertad y podamos retomar la actividad de manera progresiva según vayamos mejorando en nuestros niveles de inmunidad colectiva de una manera razonable. Necesitamos mejorar la trazabilidad de los contactos, para ello necesitamos utilizar las tecnologías del siglo XXI. No tiene ningún sentido que volvamos a un escenario en el cual con el grado de difusión del virus que hemos tenido tengamos que volver a hacer un recuento manual de los contactos y una revisión epidemiológica como se venía haciendo hasta el momento. Hay aplicaciones que han mostrado su utilidad, ninguna es infalible, ninguna de las medidas es infalible, pero todas han de aplicarse. Aplicaciones como la aplicación Trace Together, aplicaciones que sirven van a informar a quienes han estado cerca de un positivo de la necesidad de confinarse y de realizar los test de manera automática a través de aplicaciones en móviles, son aplicaciones útiles que pueden permitir también a la vez mantener la confidencialidad de los datos porque también es importante mantener en situaciones de crisis la protección de los datos y la libertad individual, pero las hay se están desarrollando, hay propuestas de universidades españolas también en este respecto, nosotros estamos analizándolas y creemos que estos sistemas de geolocalización o el uso de bluetooth son muy importantes. Creemos que las medidas de desconfinamiento deben de hacerse con segmentación territorial, no es posible ni es razonable que en este escenario todas las medidas se apliquen a la vez en cualquier parte del territorio independientemente de sus tasas de infección, de sus tasas de infección acumulada o de sus tasas de progreso. Por ello, creemos que el levantamiento debe de ser territorializado, bien por municipios, bien incluso por zonas de salud, bien por provincias y para ello las comunidades autónomas deberían de tener la capacidad de decretar estos confinamientos. Quiero recordar en esta comunidad especialmente, lo recuerda con mucha frecuencia la consejera de Sanidad, nuestra experiencia en el caso de Miranda o en el caso de Burgos. Si ustedes miran hoy las cifras de las tasas de infección acumulada verán que las provincias con mejor resultado, una de las provincias con mejores resultados es la provincia de Burgos y eso es porque se tomaron medidas localizadas y eso no se puede hacer desde un gobierno central con una lentitud de respuesta y con un desconocimiento de la situación en el territorio. Hemos dado instrucciones a nuestros servicios de información para que ese mapa que pueden ver ustedes todos los días de tasas de infección acumulada en la página de SACIL se convierta también para nosotros en un mapa de tasas no solo de incidencia acumulada sino de crecimiento que nos permitan reconocer inmediatamente dónde existe un foco de nuevo crecimiento y nos permitan tomar esas medidas. Ese mapa todavía no existe por lo tanto todavía no estamos en la situación para tomar esas decisiones pero creemos también que hay que hacer una segmentación demográfica una segmentación por las características de la población no es razonable no es razonable y tenemos que decirlo hoy a día de hoy no es razonable que 100.000 o 200.000 personas vuelvan a trabajar el próximo lunes sin las medidas de protección adecuadas sin segmentación demográfica los mayores de 50 años no deberían no deberían de volver a exponerse teniendo en cuenta que son los segmentos de la población que acumulan el 98% de la mortalidad y el 85% de los ingresos en nuestras unidades de cuidados intensivos deberíamos despedir como ya hemos comentado antes esos carnes de inmunización eso insisto nos permitiría movilidad en aquellas personas que tienen garantizada la medida de lo posible que no recaeran por esta enfermedad y que además no son transmisores de la misma se deben de mantener estrictos controles en las carreteras y en los medios de transporte esto es imprescindible no podemos seguir viendo escenas como las que hemos visto ayer o como las que se han visto en estos días no es razonable tenemos que aprender de aquellos que ya han pasado por esta experiencia no podemos repetir los mismos errores no se puede decir no se cerrará esto no se cerrará aquello vean la experiencia del Benito vean la experiencia en China vean la experiencia de cerrar los medios de transporte lo dijimos desde el principio lo dijimos desde el principio y creemos que no podemos volver a caer en este error en la desescalada por tanto seguimos solicitando del gobierno que mantenga estrictos controles en las carreteras y en los medios de transporte y que se evite el movimiento de personas no autorizadas o que no cuenten con un pasaporte inmunitario no podemos volver a una estrategia de desconfinamiento hasta que no hayamos hecho un acopio de material para al menos ocho semanas no puede ser que volvamos a tener un brote epidémico y volvamos a encontrarnos con situaciones de falta de material no tendría explicación razonable para la población debemos de poder mantener circuitos separados en hospitales y hospitales COVID de referencia como hemos hecho en esta comunidad en cuanto al alcance y a las condiciones de levantamiento insisto que nuestra recomendación es no deberíamos relajar las medidas de confinamiento al menos hasta que no haya pasado una semana más de una semana sin casos nuevos y debería hacerse de manera al menos provincial solo por motivos laborales y con el fin de evitar el colapso y con todas las medidas de seguridad se podría plantear otra opción pero he de decirles que sería imprescindible que se revaluasen todas las medidas al menos cada siete días según las tasas de incidencia localizadas se deben de mantener las exigencias del distanciamiento social como la necesidad de mantener la distancia de seguridad de al menos dos metros la utilización de mascarillas y guantes se deben de mantener todas las prohibiciones de acudir a cualquier evento social se deben de cuando se inicie cuando se dé ese momento naturalmente de inicio de la desescalada todas las medidas deben de ser progresivas en el relajamiento del confinamiento y empezando por aquellas personas menos expuestas y de menor riesgo no se debería de reiniciar en nuestra opinión y así lo vamos a proponer las actividades lectivas hasta pasadas dos semanas sin casos nuevos en cada provincia los transportes colectivos deben de permanecer en las mismas condiciones de actividad que hasta el momento presente las residencias y los centros de mayores deben de mantener protocolos específicos de higiene y desinfección así como un régimen de visitas en el momento que se inicie el desconfinamiento que evite que se vuelvan a vivir estas situaciones incluyendo los test serológicos a todos los residentes insistimos y queremos insistir con seriedad desde el gobierno no es admisible reabrir la actividad sin asegurar la existencia de las medidas de seguridad necesarias sin asegurar la existencia de equipos de protección individual medidas de higiene seguridad en el trabajo que han de incluir mascarillas, guantes solución hidroalcohólica medición de temperaturas sin contacto y protocolos claros de distanciamiento social ninguna de estas cosas existe al día de hoy por tanto nuestra recomendación y así se la vamos a trasladar al gobierno es mantener la situación actual hasta que estas medidas sean una realidad estas condiciones insisto no se dan al día de hoy no podemos reabrir actividad si no tenemos la seguridad de que podemos testear a todo el mundo a todo el mundo que tenga síntomas a todos los sospechosos nuestra intención es establecer un comité también en la comunidad de Castilla y León formado por un experto en salud pública representantes de atención hospitalaria de atención primaria de los servicios sociales de economía de empleo así como un representante de la consejería de transparencia para implementar y para realizar un plan detallado para este caso pero insisto insisto como insiste la consejera en este momento estamos en un momento de crecimiento ni siquiera estamos en la parte más alta de la meseta no es el momento de hablar de esto no es el momento de que un ministro diga una cosa y otro ministro diga otra de que una comunidad diga una cosa y de que otra comunidad diga otra es el momento de llegar a un acuerdo a un acuerdo de expertos a un acuerdo en el cual tienen que participar obligatoriamente aquellos que tienen que implementar las medidas aquellos que están sobre el territorio que son las comunidades autónomas por lo que solicitamos la reunión del comité de expertos a la mayor brevedad posible y solicitamos entre tanto que se mantenga la situación actual por tanto que si no tenemos las medidas de seguridad el próximo lunes no se reabra la actividad vamos a dar comienzo a las preguntas de hecho lo vamos a hacer por esta última parte y con el portavoz y vicepresidente agrupamos las de Carolina Tabanera de Cope Castilla y León Martín Díaz de Tribuna Universitaria y Félix Villalba del Mundo de Soria ante la posibilidad de reapertura de los centros de trabajo este lunes con grandes concentraciones de personas preguntan si la junta que no tiene participación en esa decisión de retorno a la actividad puede utilizar sus competencias para regular la actividad laboral desde el punto de vista de los medios de protección y medidas preventivas y en cualquier caso que recomiendan a las empresas cuando vayan a reiniciar la actividad se habla de medidas de protección e higiene para las empresas cree que con la desescalada que se plantea a partir de lunes con la vuelta a la actividad de servicios no esenciales que propone el gobierno corremos el riesgo de que se produzca un repunte en los contagios van a realizar recomendaciones especiales desde Castilla y León bueno creo que hemos sido bastante claros al respecto en la exposición evidentemente creemos que la situación es una situación de riesgo en la cual no existen protocolos específicos no existe dotación de material suficiente y por tanto nuestra recomendación al gobierno que es quien tiene esa capacidad en este momento es de mantener la situación actual de mantener la situación actual medidas preventivas naturalmente todas las que hemos citado deberían de estar accesibles en todos los centros de trabajo todo el mundo debería de contar con guantes con mascarillas de calidad suficiente con una separación de más de dos metros con solución hidroalcohólica con medición de temperatura con protocolos claros de que de qué hacer cuando hay si hay un sospechoso con capacidad de saber si se va a poder testear o no a los trabajadores todas estas condiciones en este momento no se dan se debería delimitar también la vuelta al trabajo de aquellas personas de mayor riesgo como hemos dicho personas mayores de 50 años personas inmunodeprimidas personas diabéticas personas con enfermedades sistémicas estas condiciones no se dan a día de hoy nuestra recomendación sigue siendo la que hemos dicho hay más preguntas sobre cuestiones a las que se ha referido y que en parte han sido contestadas en su intervención inicial y que le formularemos luego por si quiere hacer alguna ampliación pero ahora le formulamos una de Eugenio de Ávila el día de Zamora dice nos gustaría saber qué espera o va a defender la consejera de educación ante el ministerio sobre el cierre del curso escolar confían en la vuelta a las aulas se podrá avanzar en materia y evaluar en el tercer trimestre bueno es evidente que es una de las medidas que debe determinar ese comité de expertos cuando es bueno seguro o conveniente volver a las aulas y esto se debería de hacer con un acuerdo común y nuestra propuesta que llevaremos al comité de expertos es la que les hemos comentado antes pero no podemos avanzar una respuesta hasta que no se haya reunido ese comité de expertos y hasta que no se hayan tomado las decisiones yo creo que este es el momento de dejar de dar informaciones y contra informaciones a la población y de darle alguna certeza no podemos continuar en este estado de cosas Nacho Barrio de León Noticias y Carlos Gil de la opinión de Zamora la Junta ha remitido al gobierno las posibles ubicaciones de arcas de Noé y otros escenarios de confinamiento en el caso de León ¿cuáles serían? y también en el caso de Zamora Sí, bueno con respecto al asunto de las arcas de Noé y de los recursos intermedios nuestra posición hasta respecto y nosotros veníamos trabajando en ello la consejera Osa de Bienes que estos son recursos destinados a pacientes que son alta en los hospitales pero todavía necesitan tratamiento médico o pacientes que no necesitan tratamiento hospitalario pero son pacientes sintomáticos esa es nuestra postura con respecto a estos recursos lo tenemos por aquí me has dicho las provincias serán de León y de Zamora Los recursos intermedios previstos son la regla San Juan de Dios con un total de 120 camas en León y en Zamora contamos con las camas de psiquiatría del hospital para estos pacientes de cuidados intermedios en este momento En relación a este mismo asunto Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca señala que el Centro Nacional del Alzheimer de Salamanca se utilizará para mayores que están en residencias contagiados y que precisan asistencia sanitaria Sí tal y como ya explicó la consejera de la familia se utilizará con ese fin para poder dispensarles esa asistencia sanitaria se ha previsto la utilización de estas instalaciones de enfermos de Alzheimer no se ha tenido que utilizar de momento y tiene al menos 65 plazas también Fonseca es un recurso sociosanitario con 20 o 30 camas que está bien bien valorado Álvaro Hernández de la cadena SER le pregunta si a la luz de los datos que tiene la Junta considera que debería prolongarse el estado de alarma en la comunidad más allá del 26 de abril con las restricciones actuales y no realizar la desescalada a partir de la Semana Santa Bueno es evidente esto ya lo hemos contestado nosotros creemos que debemos ya mantener la situación actual más aún si no contamos con las medidas y los equipos de protección suficiente la capacidad de testear a la población nosotros creemos que lo más razonable es continuar con las medidas de confinamiento todo lo posible es verdad que hay que mantener un equilibrio entre la situación económica y la situación sanitaria pero en ningún caso es justificable en estas circunstancias iniciar una desescalada lo ideal sería que antes de desescalar hubiéramos tenido al menos al menos una semana sin enfermos nuevos y que lo hiciéramos insisto de manera segmentaria tanto por edades como por condiciones como también por áreas geográficas Ricardo García Ureta El Mundo de Burgos en la misma línea dice que el ministro de Sanidad negó ayer en el Congreso que se vaya a relajar el confinamiento porque estamos en el momento duro de la pandemia y la ministra portavoz anunciaba una suavización a final de mes mientras se contradecían la consejera nos decía ayer que aunque le han designado a usted para que se incorpore a las comisiones que trabajan en ese futuro alivio ni le han llamado ni se sabe cuando lo harán se está perdiendo el tiempo en Globosonda en vez de hablar de si se hace el desescalado o no usted no debería haber sido ya convocado para plantear sus propuestas ¿se va a fiar de un gobierno que dice una cosa y la contraria en público? Bueno nosotros naturalmente que nos vamos a fiar de nuestro gobierno porque es nuestro gobierno lo hemos dicho desde el inicio nosotros vamos a mantener una actitud leal pero la actitud leal y como hoy creo que queda de manifiesto no quiere decir que sea una actitud acrítica nosotros creemos que este asunto del desconfinamiento o de la desescalada de las medidas de confinamiento es un asunto muy serio en el cual nos jugamos la salud de nuestros conciudadanos en esta situación en la que hemos conseguido aguantar el embate de la mayor crisis sanitaria de la historia de este país desde la guerra civil no podemos permitirnos tomar una medida sin el consenso científico político y territorial suficiente insisto nosotros creemos que se debe de convocar el comité de expertos a la mayor brevedad posible que se debe de trabajar en cuáles son las condiciones en las que se puede iniciar una desescalada condiciones de seguridad de trazabilidad de acopio de material todas estas cosas de las que les hemos hablado en ese documento del que hemos hecho el resumen creemos que es de eso de lo que hay que hablar y que no podemos estar diciendo una cosa un día y otra cosa lo contrario aunque ya ha respondido Luis Falcón de noticias Castilla y León Isabel Jimeno de ABC y Felipe Ramos del mundo de Valladolid se refieren nuevamente a que el presidente de la Junta ya dejó claro en su última comparecencia que no estaba de acuerdo con el plan de desescalada que planteaba el gobierno ¿cuáles serán los planteamientos que Castilla y León pondrá encima de la mesa de ese comité de expertos del que usted formará parte? hasta ahora solo se les ha escuchado en lo que no están de acuerdo ¿cree que es congruente con la ampliación del estado de alarma que hoy se aprueba en el Congreso? el portavoz planteó iniciar la desescalada del confinamiento con los menores de 50 años ¿cuál es su propuesta para llevarlo a cabo? ¿cómo y con qué medidas de control? ¿han abordado en el Consejo otras propuestas que vaya a defender Castilla y León en ese grupo? y si es así ¿cuál es? bueno, que a riesgo de ser presado hay que decir que primero se nos oye no es lo mismo que se nos escucha porque a veces solo se nos escucha cuando decimos que no estamos de acuerdo pero no se nos escucha en todas las cosas en las que hemos estado de acuerdo y hemos apoyado a este gobierno yo creo que esta comunidad ha sido un ejemplo de lealtad y es nuestra intención continuar siendo hemos hecho una larga serie de propuestas que están en este documento que vamos a remitir al Ministro de Sanidad y que remitiremos también al Presidente sobre algunas de las propuestas que nosotros creemos que se deben de debatir sobre la trazabilidad sobre la segmentación demográfica sobre las medidas de seguridad sobre las estrategias de control epidemiológico todas estas medidas que hemos relatado hoy son propuestas en positivo y nosotros vamos a hacer siempre propuestas en positivo pero que hagamos propuestas en positivo no quiere decir que renunciemos a nuestra responsabilidad nosotros tenemos una responsabilidad como gobierno autonómico sobre nuestro sistema sanitario sobre los ciudadanos que viven en nuestra comunidad autonómica si nosotros no dijéramos en este momento aquello en lo que no estamos de acuerdo no seríamos un gobierno responsable y nosotros somos un gobierno responsable Beatriz Consuegra de Europa Press la Junta de Castilla y León es partidaria de retomar la actividad parlamentaria al menos en sesiones de control tienen previsto pedir la comparecencia de alguno de alguno de los miembros del gobierno también lo ha respondido pero si quiere hacer he de decir que no hemos leído las preguntas y las respuestas antes del consejo no pudiera parecer pero sí hemos solicitado convocar las comisiones a la presencia de los consejeros en las comisiones para explicar la situación creemos que en este momento no es el momento del debate político y de la crítica y si se ha de hacer el debate hágase en donde se debe de hacer que es en la sede de la soberanía popular que son las cortas y por último respecto a la desescalada José Luis Martín de Castilla y León Televisión señala que el presidente del gobierno trasladaba el domingo a las comunidades la posibilidad de que la salida del confinamiento cuando llegue sea por comunidades por provincias o por municipios piensa la Junta que en Castilla y León habrá que tomar medidas así en zonas por ejemplo como Soria o Segovia y ese progresivo desconfinamiento en ellas podría ser más lento que en el resto sí nosotros lo creímos en el inicio y lo seguimos creyendo ahora ya lo hemos dicho quizás esto nos hubiera ahorrado algunas situaciones que hemos vivido es decir que hubiéramos tomado más medidas de confinamiento selectivo si hubiéramos tenido más control de las comunicaciones probablemente algunas cosas no han pasado no sirve de nada ahora llorar sobre la leche derramada pero lo que no tendría sentido sería volver a derramarla esto es evidente que no puede hacerse si no se mantiene un estricto control de las comunicaciones pasamos entonces pasamos entonces a la consejera de sanidad también agrupamos la primera pregunta porque serían las de Gadea de Gutiérrez de diario de Burgos Adrián del Cura de Soria Televisión y María Espeso de diario de Ávila todas ellas se refieren a los T rápidos cuántos se han hecho en esas tres provincias y cuántos fueron positivos bien buenos días Gadea en el UU 41 17 positivos en la residencia La Saleta de Villa Gonzalo se han hecho 155 test de los cuales el 33% han sido positivos en relación a Soria ayer hicimos 25 en Vinuesa sanitarios y sociosanitarios con 7 positivos y hoy estamos en las zonas de Pinares de Cobaleda Duruelo y el Burgo de Osma y aún no tenemos los resultados de estos test de la misma manera María del diario de Ávila cuando he venido a esta rueda de prensa los datos de Ávila no habían llegado todavía con lo cual se los daremos directamente cuando les tengamos Carolina Tabanera Cadena Cope ¿Cuándo y cómo se van a distribuir los 40 sanitarios procedentes del SAMUR? ¿Hay otras provincias que precisen un refuerzo de profesionales sanitarios? Bueno Soria y Segovia son los que más lo precisan en el momento actual lo que respecta a Soria esta mañana como he dicho antes hemos recibido la presencia de tres cardiólogos de Salamanca dirigidos por su jefe de servicio que se han puesto al servicio de medicina interna del hospital y donde se les necesite por lo que respecta al personal del SAMUR ya entran a trabajar ahora al mediodía y se ponen también a disposición del hospital tanto en los servicios de UCI como en urgencias y también habrá parte de ellos que reforzarán los equipos COVID residencias además del personal llegan dos ambulancias de soporte vital avanzado para traslado de críticos y el personal que llega médicos enfermeras y técnicos son todos altamente cualificados es decir están muy preparados para este tipo de emergencias sanitarias por lo que respecta a Segovia el personal del SAMUR ya se encuentran en el hospital de Segovia van a reforzar los equipos de UCI equipos de apoyo también con COVID residencias y el personal igual que en Soria médicos enfermeras técnicos sanitarios de alta cualificación y aportan una ambulancia de soporte vital avanzado y tres soportes más Victoria Tejedor de Radio Nacional de España en los hospitales de la comunidad en los que se realiza el COVID-CAR se va a mantener durante los cuatro días de Semana Santa o solo jueves y viernes ¿hay tes suficientes para que funcionen los cuatro días? Jueves y viernes son días laborables por lo tanto va a funcionar como cualquier otro día de la semana con las citas para estos días se han ido dando desde los COVID atención primaria y el resto de días pues va a depender de las citas que vayamos teniendo ¿hay en relación a si hay tes suficientes para estos días? sí pero necesitamos que nos lleguen más tes tanto los comprados por nosotros que ya van a llegar en breve con los del Ministerio de Sanidad que no acabamos de recibir Adrián Arias Agencia EFE ayer la consejera avanzó que el Instituto de Medicina Legal y Forense ya había comenzado a remitir los datos sobre fallecimientos asociados a COVID-19 que no figuraban en el cómputo total de muertes por la pandemia en la comunidad ¿pueden informarnos de los datos recibidos ahora y si estos demuestran un número elevado de decesos asociados a la pandemia ocurridos fuera de los hospitales? bueno el número tenemos páginas y páginas y páginas de Excel por cada una de las provincias en las que ahora mismo lo que se está haciendo es seleccionar los que tienen en el certificado COVID o sospecha de COVID-19 con lo cual todavía es pronto para decir los resultados lo que sí que es cierto es que si el Instituto Carlos III dice que hay un 63% de fallecimientos generales pues probablemente tengamos detectemos a través de este registro el porcentaje más aproximado lo que estamos haciendo que ya lo he comentado anteriormente es triangular todos los datos para tener una foto lo más aproximada posible a los fallecimientos que se producen tanto en las residencias que ya se están dando tanto en los hospitales que ya se están dando incluidos también los domicilios que están registrados en este registro que nos han proporcionado Yo quiero decir a este respecto que el esfuerzo de claridad y transparencia de la Junta que es un esfuerzo reconocido va a continuar incrementándose es evidente que el impacto global de esta crisis de esta pandemia de esta pandemia en nuestra comunidad como en el conjunto de la nación se va a medir cuando veamos el incremento de muertes registradas sobre las esperables cosa que está haciendo el Instituto Carlos III que nosotros hemos hecho también en nuestra página de transparencia colgando la mortalidad de los últimos tres años mes a mes y comparándola con la mortalidad en nuestra comunidad eso no quiere decir que todos estos fallecimientos sean atribuibles directamente al COVID en su inmensa mayoría lo serán pero también hay que tener en cuenta que va a haber un incremento de la mortalidad asociado a las condiciones de confinamiento a las condiciones de estrés a las condiciones que conlleva de forma paralela el propio virus es un impacto atribuible a la crisis pero que puede que no sea directamente atribuible al virus en sí mismo sino a las condiciones que conlleva el impacto de la crisis pero que nosotros vamos a hacer ese análisis de manera pública de manera transparente como lo estamos haciendo hasta el momento probablemente hasta que no pasen unos meses no los haremos con exactitud porque hay también a veces problemas en los registros demoras en los registros hay comunidades que han tenido problemas en los registros porque no tenían certificados suficientes porque se han demorado los registros durante días y probablemente hasta que no pase uno o dos meses no tendremos una evaluación real del impacto sobre la mortalidad de la crisis pero que sepan todos los ciudadanos de la comunidad que nuestro esfuerzo en ser transparentes y en dar toda la información a los ciudadanos ha sido es y será constante Aurelio Martín el día de Segovia en febrero de 2016 el actual gerente de SACIL Manuel Mitadiel reclamó a la Consejería de Sanidad recuperar el antiguo hospital policlínico de Segovia para usos sanitarios a la vista del desarrollo de la asistencia en la actual pandemia tienen previsto recuperar ese proyecto en principio no si Segovia tiene problemas de camas la solución no está en un edificio que tiene problemas estructurales y además no es propiedad de la Junta de Castilla y León pero sí que es verdad y esto lo quiero decir alto y claro estamos aprendiendo mucho con esta pandemia por desgracia y esto nos está haciendo pensar que tenemos que tener ideada de la misma manera que hemos tenido planes de contingencias tenemos que tener elaborados planes de contingencias a medio y largo plazo por si esto vuelve a suceder que esperemos que nunca lo volvamos a sufrir pero si esto vuelve a suceder que tengamos un registro de todos los recursos que sean viables para intentar tener recursos alternativos si nos volviera a suceder una pandemia como estas Alejandro Sierra Canal 54 Burgos a tenor de la evolución de la pandemia en Burgos se descarta el uso del Hospital Divino Valles para enfermos de COVID-19 ¿es la alternativa que se maneja aún para mantener aislados a los asintomáticos o con síntomas leves? Bien en el plan de contingencias el Hospital Divino Valles estaba pensado para ayudar al UBU en el caso de que hubiera un desbordamiento de camas cosa que no ha sucedido pero lo que sí es verdad es que la instalación está absolutamente preparada está pendiente de la evolución de la situación que se produzca en el UBU pero está también preparada para los ingresos de los pacientes que son sintomáticos leves pero que no pueden ser atendidos en su domicilio o asintomáticos pendientes de una PCR negativa para reincorporarse a sus residencias o en esas circunstancias es decir que le tenemos pensado para ayudar al Hospital UBU en el caso de que hubiera un incremento de la solicitud de camas pero también como recurso intermedio Laura Cornejo el diario.es ¿se han quejado ustedes de que el gobierno a través del Ministerio de Defensa les puso una tienda de campaña en Segovia cuando necesitaban un hospital equipado han montado uno en Valladolid que está prácticamente vacío de pacientes ¿se han equivocado ustedes al dotar a Valladolid de un hospital teniendo dos complazas libres y dejando a Soria y a Segovia a la caridad de otras comunidades que prestan sus hospitales o sus profesionales? Bueno vamos a ver no nos hemos equivocado de ninguna de las maneras y tampoco vivimos de la caridad son solidarios somos solidarios y consideramos que Valladolid es un área única como he repetido en diversas ocasiones y además nosotros no somos no estamos viviendo ahora de la solidaridad nosotros estamos dando solidaridad en muchísimas ocasiones quiero recordar que somos centro de referencia para la Rioja para muchos servicios neurocirugía UCI pediátrica oncoradioterapia plástica etcétera es decir que la colaboración y la solidaridad mantenida se han mantenido antes durante la pandemia y después de la pandemia y es bidireccional es decir que va en un sentido o en el otro en un momento determinado necesitamos que nos ayuden nos ayudan pero nosotros también estamos ayudando en otros aspectos en cuanto al hospital de feria el hospital de feria no era un hospital no ha sido pensado nunca para ser un hospital de referencia para el hospital clínico universitario ni para el hospital Río Ortega es un hospital que estaba pensado pensando en esa área única situado en una geográficamente en una zona estratégica solamente para casos leves y para ayudar a descargar a todos los hospitales pero que un día podía ser Segovia otro día Alberto o incluso los hospitales de Valladolid es decir que es un hospital de referencia no es un hospital para pacientes críticos los dos hospitales que han tenido situaciones un poco más conflictivas han sido Soria y Segovia pero han necesitado las camas que necesitan son camas de críticos y el hospital de campaña era pensando en atender pacientes críticos en ese espacio algunos pacientes leves han sido trasladados desde Segovia al hospital feria de Valladolid por lo tanto el hospital feria de Valladolid está cumpliendo la función que tenía que cumplir hoy tenía 14 pacientes ingresados probablemente no necesitemos nada más y hoy Soria y Segovia tienen apoyo en lo que ellos necesitan que es dotación de material y dotación de profesionales no me resisto a contestar parte de esa pregunta mire nuestra comunidad autónoma a día de hoy ha recibido 34 millones de euros por parte del Estado y se le han sustraído casi 80 millones en políticas de empleo más de 140 en en el IVA nosotros nos alegramos de que el Estado viva de nuestra caridad no son estos los términos entre comunidades en este país nadie vive de la caridad vivimos todos de la solidaridad de la solidaridad entre territorios autonómicos entre personas entre instituciones todos hemos puesto todos vamos a tener que poner mucho esfuerzo esto no es caridad esto es patriotismo son dos cosas diferentes la caridad y el patriotismo son dos asuntos diferentes y sobre la previsión o la falta de previsión es decir que me gustaría que alguien nos diese un ejemplo de organización empresarial capaz de duplicar su actividad en dos semanas de triplicar su actividad como se ha hecho en las UCIs de nuestra comunidad sin que se resienta la calidad de servicio el ejemplo de adaptación de la gestión de la sanidad en nuestra comunidad es es un ejemplo que se estudiará en su día en las organizaciones empresariales muy poca gente es capaz de organizarse si se hace un hospital en un territorio como este que tiene la mayor extensión de Europa en el centro para acoger pacientes de todas las provincias es porque la geografía es así y los problemas logísticos eran problemas de personal si ponemos nueve médicos para atender a cinco diez personas y lo que no tenemos son médicos es más fácil poner uno o dos médicos en un sitio que puedan atender a veinte a treinta o a cuarenta personas es una decisión estratégica no es una decisión que tenga que ver con lo provincial o con lo nacional es una decisión de administración de recursos estratégicos en una situación de crisis y he de decir que en esta comunidad nadie ha estado cuarenta y ocho horas en una silla nadie ha estado en el suelo todo el mundo ha tenido una cama en la mayor amenaza sanitaria que ha tenido esta comunidad estoy muy satisfecho con todas las decisiones y estoy muy satisfecho con lo que algunos llaman cárida y nosotros llamamos patriotismo Continuamos Patricia Carro Burgos Conecta dentro del plan de contingencia del hospital universitario de Burgos ¿cuántos son los pacientes que están derivados actualmente a los centros San Juan de Dios y Recoletas y cuántos los que se han derivado en total hasta ahora? ¿Hasta cuándo está previsto mantener esas derivaciones? Pacientes derivados a San Juan de Dios total desde el 13 de marzo 104 ingresados a día de hoy 77 pacientes derivados a Recoletas total desde el 23 de marzo 67 ingresados a día de hoy 15 estas derivaciones se mantendrán mientras sea necesario en el caso de Recoletas donde se han derivado cirugías de trauma y plástica volverán al hubo a medida que se vayan liberando las plantas quirúrgicas es decir a medida que dejen de ser COVID-19 y vuelvan a ser plantas originarias de cirugía en el caso de San Juan de Dios se mantendrá porque tenemos un concierto vigente con ellos Luis Falcón Noticias Castilla y León ¿Cuántos test más se están haciendo ahora en comparación con la semana pasada? ¿Está previsto extender a toda la población la realización de esos test? Las PCRs hechas hasta el momento actual como he dicho en la primera parte de mi intervención han sido 33.749 el día 1 de abril habíamos realizado 19.121 pruebas hoy 9 de abril hemos hecho 33.749 es decir 14.629 28 pruebas para nosotros es muy importante el seguir teniendo pruebas el seguir extendiendo las pruebas las priorizamos en el momento actual en las que estamos en el momento que estamos de pandemia y evidentemente cuando salgamos de ella ya el momento será más de asegurar el nivel de inmunidad en cuanto a hacer los test a toda la población pues lo que esperamos saber es en qué momento se empieza la desescalada y yo desde luego coincido total y plenamente con el vicepresidente que hoy ahora esta semana no es el momento para hacer ninguna desescalada Silvia Gallo y Jorge Alonso de la agencia ICAL preguntan ¿Castilla y León recibirán más ayuda de otras comunidades para intentar aliviar la situación en algún centro hospitalario? ¿De qué comunidades han recibido el ofrecimiento y lo han rechazado? ¿Ha existido diferentes opiniones sobre la necesidad de recurrir a la ayuda de otros territorios en el seno del gobierno de Castilla y León? No, para nada yo creo que ha habido una unidad perfecta nos han ofrecido ayuda País Vasco y Navarra las dos consejeras me llamaron por teléfono para decirme que si necesitábamos algo pues que nos podían ayudar y yo les dije que si ellos necesitaban algo pues también es decir que estamos en esa estrategia de colaboración y solidaridad La Rioja nos ofreció su ayuda ayer por razones de cercanía se hizo un traslado al hospital de Logroño es decir y como hemos dicho pues en Madrid también nos ha ayudado a través del SAMUR nosotros no rechazamos nada hay una unidad de concepto y de estrategia absolutamente magnífico dentro del gobierno yo creo que todos tenemos claro lo que tenemos que hacer y todos estamos remando en la misma dirección Es decir también que al respecto de las ayudas recientes en el Ayuntamiento de Madrid tanto el presidente como yo mismo entramos en contacto con nuestros compañeros también en el Ayuntamiento y la unidad fue total aquí y allí Vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa y que realizaremos indistintamente hay bastantes algunas relativas asuntos del Consejo por tanto le ruego brevedad en la medida de lo posible claro Quique Yuste el norte de Castilla y Segovia teniendo en cuenta que hasta la fecha no ha sido necesario su uso que no cuenta con todo el equipamiento necesario y que la presión en el Hospital General de Segovia ha bajado ¿contempla ya la Consejería de Sanidad desinstalar ese hospital de campaña? Bueno me encantaría decir que sí pero si siguen llegando personas de Madrid a Segovia pues probablemente la respuesta sea que no de momento no o sea yo creo que tenemos que tener prudencia hemos sido prudentes en la escalada y desde luego tenemos que ser muy prudentes en la desescalada a día de hoy hay menos presión en Segovia pero bueno hay que seguir trabajando hay que seguir apoyando a nuestros profesionales y desde luego con material con personas y yo no me planteo de momento el quitar ese ese hospital o el montaje que se ha hecho en Segovia porque no sé cómo va a ser el futuro vamos bien y vamos bien pero esto se puede torcer y si se torce no estamos todavía para desmontar nada Carmen Tapia Diario de León hay hoteles en León disponibles para dar asistencia a servicios esenciales en la lucha contra el COVID-19 ¿cuántas personas y de qué servicios están alojadas en los hoteles de León? ¿de dónde proceden y en qué hoteles? Bueno en principio los hoteles que estamos utilizando hasta el momento actual en toda la comunidad son hoteles que lo que están es dando apoyo para el personal sanitario es decir personal sanitario que está trabajando en los hoteles y que por diferentes razones necesita el apoyo de esos hoteles pues les estamos utilizando y son el hotel San Antonio Abad el hotel Trip de León y hasta el momento no hay más demanda que el apoyo a los profesionales sanitarios y desde luego no son muchos Pablo Lago El Mundo de Castilla y León también para la consejera El ministro de Sanidad Comunidades Autónomas y especialistas en la materia cuestionan y rechazan el carné de inmunidad que usted anunció esta semana ¿van a seguir adelante con esta idea o se va a quedar en una de tantas ocurrencias a las que asistimos estos días? Y si van a seguir adelante por favor ¿nos puede detallar cuándo va a empezar? ¿qué hay que hacer para conseguirlo? Es un asunto muy importante que está creando expectación e incertidumbre entre los ciudadanos que ya soportan demasiadas incertidumbres con las ocurrencias habituales del gobierno de buena parte del gobierno central Bien estoy segura que el vicepresidente no va a desaprovechar la ocasión de contestar también a esta pregunta pero yo quiero decir que nosotros ocurrencias tenemos pocas o sea en general todo lo que hacemos suele ser basado en evidencias y suele ser evidencias que han demostrado en otros países que funcionan por lo tanto el carnet de inmunidad se está poniendo en muchas partes del mundo en Singapur en Alemania y desde luego no nos cabe la más mínima duda que en fechas próximas cuando salgamos de esto de la misma manera que cuando viajamos a Estados Unidos nos piden nuestro carnet de vacunación y más si vamos a trabajar allí pues probablemente se incorpore en ese carnet de vacunación también la situación de inmunidad que tenemos cada uno de nosotros entonces nosotros defendemos el carnet de inmunidad porque nos parece y además no sé qué expertos dicen que no porque yo desde luego todos los expertos que he consultado y todos los expertos de verdad que me parece que saben mucho del tema en relación a la inmunidad están totalmente de acuerdo con el carnet de inmunidad y esto a mí me sorprende que se diga que no probablemente porque no se ha entendido bien lo que queremos hacer pero el carnet de inmunidad es simplemente saber si una persona ha tenido o no ha tenido la enfermedad COVID-19 y eso permitirá incorporación al trabajo viajar etcétera etcétera como otro carnet de inmunizaciones que tenemos en nuestro país por lo tanto nos parece clave pero también es verdad que de la misma manera que decimos que queremos el carnet de inmunidad también queremos test para saber la inmunidad que tiene nuestra población por lo tanto el carnet de inmunidad irá vinculado a estrategias de extensión de toda la evaluación del sistema de inmunidad que tienen las personas que lo puedan llegar a necesitar por lo tanto es poner una herramienta al servicio de las personas que en algún momento puedan necesitar acreditar que o no han tenido el COVID-19 o si lo han tenido están absolutamente libres de él por lo tanto yo creo que es un servicio magnífico a la población y desde luego estoy absolutamente segura que se contemplará como una de las estrategias como una de las muchas estrategias que tiene que tener el proceso de desescalada por lo tanto desde luego en nuestro caso no es una ocurrencia es una revisión bibliográfica muy seria es una revisión de lo que se está haciendo en otros países y en los que está teniendo éxito y los países que más éxito han tenido son aquellos que han sido capaces de además del carnet de inmunidad geolocalizar de alguna manera aislar aquellas personas que pueden seguir teniendo problemas por lo tanto bueno no es una ocurrencia y creemos y desde luego nosotros desde el gobierno estoy seguro que el vicepresidente lo va a explicar un poquito más pero lo vamos a defender y en este grupo que esperamos que se constituya ya pues se hablará se hablará de este tema pero nos parece que es uno de los elementos clave yo lo único que tengo que añadir que decir que en este en esta crisis en la que vivimos en la que estamos viviendo con mucha ansiedad y la población vive una situación muy difícil muy difícil conviene no no confundir a veces las la información o las preguntas con las editoriales son dos asuntos diferentes una cosa es la información y otra es otro asunto el carnet de vacunación es una ocurrencia que lleva desde los años 50 mis hijos ustedes todos tienen un carnet de vacunación dice se ha pasado la disteria tetanostosferina se ha pasado la vacunación de la hepatitis B es una ocurrencia antigua ya como ocurrencia es una ocurrencia antigua y en una epidemia como esta con una mortalidad como esta saber quién está inmunizado y quién no lo está no solo es que es una cosa que se sostenga por la evidencia no solo es una cosa que se haya hecho en otros países del mundo no solo es una cosa que se haya hecho en Wuhan en Singapur en Alemania en muchos sitios es que es en fin de una simplicidad elemental elemental saber quién ha estado y quién no ha estado en contacto con el virus y quién está inmunizado es elemental lo que pasa es que es difícil hacerlo cuando no contamos con los test suficientes para poder hacerlo Belén Hernández La Gaceta de Salamanca ¿qué administración es la responsable de proporcionar medidas de protección como mascarillas a las empresas que reanudan su actividad el próximo lunes? Esto es una buena pregunta nosotros de recordar que tenemos competencias sobre empleo no sobre lo laboral son dos cosas diferentes las medidas de protección laboral y en más en el estado de alerta corresponden naturalmente y así lo han dicho además varias sentencias estos días de las famosas medidas cautelares hay varias de ellas en las que se insiste que en el estado de alarma quien ha de proporcionar esto es la administración nosotros naturalmente vamos a colaborar con nuestras empresas y con la administración como hemos venido haciendo hasta el momento pero también tenemos que decir clara una cosa nuestra responsabilidad la nuestra es la de proporcionar los equipos de protección a nuestros trabajadores y de esa responsabilidad no vamos a abdicar y no la pondremos en riesgo por una decisión que no nos compete Víctor Vela el norte de Castilla ¿cómo afecta el incremento de las tarjetas de desplazados a la atención médica en las zonas? ¿Temen la llegada de más desplazados durante estos días? ¿Les han llegado quejas por parte de los alcaldes afectados? Bueno yo lo primero que quiero hacer antes de contestar es dar las gracias a los alcaldes yo creo que la mayor parte de ellos por no decir todos están preocupados y yo estoy segura que este extremo les preocupa sobremanera es decir zonas en las que no hay que no hay casos pues que puedan aparecer casos porque vengan personas de fuera durante la semana santa estoy segura que les preocupa y desde luego estoy segura que contaremos con su apoyo claro y explícito para intentar contener a esas personas si van en sus domicilios y desde luego que no se relacionen con nadie es decir que tengan cuarentena o aislamiento preciso en cuanto a las tarjetas de desplazados lo estuvimos comentando uno de estos días habíamos visto que había varias tarjetas de desplazados que son además la punta del iceberg probablemente hay muchas personas que se desplazan que no solicitan la tarjeta de desplazados pero habíamos visto que 3.956 provenían de Madrid y 1.195 del País Vasco y estaban asentadas en los lugares en los que más casos hemos tenido que sea Segovia Ávila pues allí estaban asentados esas tarjetas de desplazados por lo tanto volvemos a insistir alto y claro cuarentena social no movilidad distancia social higiene todas esas cosas siguen siendo absolutamente obligatorias no voluntarias siguen siendo obligatorias y esta obligación nos la tenemos que imponer cada uno de nosotros es fundamental es fundamental que no se necesite que sea la policía la que nos diga que nos metamos en casa que seamos nosotros mismos los que lo hagamos porque entendemos la gravedad de la situación Tenemos ahora un grupo de preguntas sobre un asunto aprobado en Consejo de Gobierno las vamos a formular todas seguidas pero por separado Alejandro Sierra Canal 54 Burgos ¿Puede detallar el alcance y el contenido de la subvención otorgada a RTVCIL cuándo y quién la ha aprobado cuánto es el importe del dinero que se le ha anticipado a día de hoy? Vale el alcance de las subvenciones lo ha aprobado en la comisión de TDT de las Cortes de Castilla y León se ha aprobado hoy los primeros seis millones que correspondían al primer cuatrimestre por el trabajo vencido y por la situación que entendemos de urgente necesidad esto no quiere decir que nosotros no entendamos y eso quiero expresarlo con claridad que todos los medios de comunicación hacen un trabajo esencial en nuestra comunidad y que por tanto todas las campañas institucionales las vamos a intentar mantener en la medida lo posible después de esta crisis Javier Calvo leó noticias seis millones de euros para una televisión privada atendiendo a criterios de necesidad pública el resto de medios no lo son ¿qué criterio se ha seguido? ¿no le parece discriminatorio hacia el resto de los medios en estos momentos todos los medios son de necesidad pública o no comparte esa idea y solo lo es una televisión privada? Bueno creo que acabo de contestar a esa pregunta con anterioridad no tengo problema en volver a responderle esta comunidad tiene un modelo de televisión concesionada pactado desde hace muchos años que tiene su sistema de financiación naturalmente que todos los medios de comunicación prestan un servicio esencial en la comunidad y más en estos días y la relación de la Junta de Castilla y León con los medios de comunicación no va a variar a lo largo de esta crisis ni nuestros criterios han variado a lo largo de esta crisis Juan Vicente Velasco Radio Arlanzón siguen poniendo publicidad en medios ilegales ¿son conscientes de esa situación? Pues me acaba de dejar en fin estupefacto decir que la existencia de medios ilegales lo que hay que hacer y según el código penal en nuestro país cualquiera que conozca una actividad electiva su obligación es denunciarlo denunciarlo ante la justicia y no tengo constancia de que haya ningún medio que sea que esté incumpliendo la ley pero dicho eso nosotros insisto hemos cambiado los criterios de reparto de las campañas de publicidad a criterios objetivos ese fue el acuerdo que tomó la Junta ese fue el acuerdo de gobierno y ese es el acuerdo que vamos a mantener Laura Cornejo eldiario.es ha dicho seis millones por el trimestre ya transcurrido seis con siete en el próximo y debemos suponer que doce en el último semestre o es más he dicho cuatro trimestres creo defina que es medio esencial y porque el resto no lo son porque anuncia usted una subvención que aprobó el anterior gobierno en abril de 2019 y de la que no informó tal y como publicó eldiario.es ha cambiado el importe de la doble subvención directa porque son dos y usted solo menciona una el importe es el que ha fijado la comisión el que ha firmado el acuerdo de gobierno y no ha cambiado nuestro criterio a este respecto Adrián del Cura Soria Televisión ¿qué cantidad se va a destinar al resto de medios de comunicación de Castilla y León que también como es lógico informativo y ético están cubriendo la información de esta crisis y de todo lo que pasa en cada punto de la comunidad? Insistimos que la prevista en las campañas previstas por el gobierno no se va a cambiar ni el número de campañas ni lo que se va a destinar a las campañas respecto a lo previsto y con los criterios que se establecieron como parte del acuerdo de gobierno Javier Fraile Salamanca 24 horas ¿tienen intención de darle a otros medios entre ellos los periódicos digitales otros 6 millones de euros como empresas privadas que son como la televisión? Si no es así ¿qué diferencia el servicio público que ofrecen unos y otros? Insisto otra vez esta comunidad tiene un modelo de televisión pactado con el acuerdo de todos los partidos con una comisión que vigila el cumplimiento de ese acuerdo que se ha reunido en el Parlamento para tomar estas decisiones hay otros modelos de televisiones autonómicas y yo sí que le invitaría a cualquier ciudadano que haga una comparación del coste de los modelos de televisiones autonómicas que tienen otras comunidades y del coste del que tiene este por lo demás nada ha cambiado respecto a la situación anterior a la crisis eso es lo que queremos insistir nada ha cambiado con respecto a la situación anterior y por tanto lo que se ha hecho es aprobar el gasto en el que estaba de acuerdo la comisión parlamentaria en la que están todos los grupos políticos sobre el reparto del funcionamiento de la televisión en nuestra comunidad siento ser reiterativa otra vez pero Carlos de Miguel de Avila Red plantea si la aportación a la televisión supone que se van a implantar de igual modo ayudas a todos los medios de comunicación esto no es una ayuda no es una ayuda por la crisis es el cumplimiento de un acuerdo parlamentario en el que se basa el funcionamiento de nuestro modelo de televisión por tanto no hay ayuda no hay ninguna ayuda especial es el cumplimiento de un acuerdo ya previsto lo mismo que se van a cumplir las campañas de publicidad previstas por la Junta de Castilla y León con los criterios aprobados en el acuerdo de gobierno Ángel García Zamora 24 horas nos ha parecido escuchar que se aprueba una subvención a Radio Televisión Castilla y León como servicio esencial informativo por su gran labor podría explicar de forma más amplia en qué consiste hay que dar por hecho que los periódicos digitales de la comunidad también tendrán una subvención de una testa semana o no son considerados como servicio esencial nuevamente no se trata de una subvención por las circunstancias especiales se trata del cumplimiento de un acuerdo parlamentario en el que se basa el funcionamiento de nuestra de nuestro modelo de televisión autonómica que no cambia en nada respecto a la situación anterior que tampoco cambia en nada nuestra relación con el resto de los medios de la comunidad todos ellos todos ellos esenciales todos ellos importantes y no creo que a nadie le habrán oído decir más veces puede que a las mismas pero seguro que más no lo esencial que es para nosotros el mantenimiento de la libertad de prensa y de la multiplicidad de medios Sergio García Soria Noticias ¿se plantea la Junta medidas excepcionales para apoyar económicamente a los medios como se han anunciado en otros sectores? Insisto nuestra manera de apoyar a los medios en esta comunidad y nuestra relación con los medios no va a cambiar a raíz de esta crisis y yo creo que eso es una manera de apoyar a los medios Alejandro Sierra Canal 54 Burgos ¿cuál es el importe total de las campañas para el resto de los medios? No se lo puedo decir en este momento pero no lo tengo aquí pero el que estuviera mantenido se colgará en la web Y finalmente Laura Cornejo del diario.es como complemento a su pregunta anterior plantea si esta subvención directa de 6 millones es la aprobada en abril o es nueva Es la que corresponde a este trimestre aprobada por la comisión parlamentaria de la TTT Seguimos entonces ahora con otras preguntas Antonio Vega de Ileón El dato facilitado de mortalidad en residencias total ¿desde qué fecha es la cifra facilitada? Perdón entiendo que el planteamiento de la pregunta es que eso ¿desde qué fecha es la cifra que se hace? Desde la fecha del inicio del estado de alarma que es la fecha de todas las cifras que se da desde la consejería porque es lo que se nos ha solicitado desde el gobierno Pregunta además que por qué no se facilitan los datos de cada residencia particular Porque hemos hecho una consulta a los servicios jurídicos que nos lo desaconsejan porque hemos hecho a su vez otra consulta en el mismo sentido al ministerio que hasta donde yo sé aún no tiene respuesta y desde luego no es por un afán de ocultación porque nuestra intención naturalmente sería hacerlo También hemos pasado esa consulta a todos y cada uno de los propietarios o de los gerentes de dichas residencias y sin su autorización no podemos hacerlo En el momento que tengamos la autorización de cualquiera de ellos o del ministerio nosotros procederemos a publicar porque es nuestro interés publicarlo Felipe Ramos El Mundo de Valladolid Si finalmente se decide iniciar la desescalada en contra del criterio de Castilla y León ¿la comunidad dejará de cumplirlo? No veo la posibilidad de que la comunidad se declare rebelde Pues última pregunta Enard Díaz de ABC El presidente del gobierno Pedro Sánchez acaba de decir que tendrá que pedir otra prórroga más allá del 26 de abril para el estado de alarma ¿Cómo lo valora? ¿Cómo considera que debe ser? Bueno veremos cómo llegamos hasta el 26 de abril nosotros lo que tenemos que hacer es intentar evaluar la situación día a día semana a semana que es lo que nosotros hemos propuesto nosotros creemos que hay que evaluar en una situación como esta cada semana cómo va evolucionando la incidencia nuestras tasas de mortalidad la situación en general el 26 de abril todavía queda dos semanas más de dos semanas es mucho tiempo Concluimos aquí muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias muchas gracias